Todos sabemos la historia Todos sabemos en qué terminó Pero Ana es de plata Tiene otra versión Exige justicia en una revancha Por el Campeonato Medio del Estado de Morelos Este domingo 12 de abril En el Solar de Cuernavaca Se presentan las estrellas de lucha libre Que representan el Estado de Morelos Alianza Nacional de Lucha Libre En la lucha estrella Gran revancha por el Campeonato de Peso Medio Del Estado de Morelos El nuevo campeón Razzas Contra el retador Alas de Plata En la lucha semifinal Electro Fénix y Soccer Contra Crimen Nosferatu Y Naguar En el evento especial Ray Tigre Jr. Y Voltaje Contra Vestello Y Falco En la lucha preliminar de lujo Centella Y Fripper Contra Impostor Y Kid Angel Como referis Yuri y Charlie En la conducción Rulo Preventa 45 pesitos Iniciamos a las 5 de la tarde Ya lo sabes Este domingo 12 de abril Te esperamos En el Solar de Cuernavaca Con un cartel De Super Lujo La Gran Revancha El nuevo campeón Razzas Contra el retador Alas de Plata Por el Campeonato De Peso Medio Del Estado de Morelos Revista Luchas 2000 Revista Estrellas del Ring Expresión Deportiva Periódico El Extra Bajo Impresos Tintorería Sánchez Tintorería Morelos Y Producciones Internacionales Gane Invita Allá nos vemos RULES